¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos, tercer episodio, Road to MOB con la pistola. De momento no he ido muy mal, he conseguido ser Cleanish Boot en las dos últimas partidas, lo que me sorprende bastante, ya que estoy empezando a pillar el tranquillo a la pistolita esta. Pero conseguir Cleanish Boot en las dos primeras partidas, la verdad es que me da buen feeling, ¿no? Como decir, así que a ver cómo va ahora. Bueno, otra vez el MLG en el otro equipo, el MLG. ¡Ay, MLG! 4 para 4, la verdad, no sé por qué no entra gente, no entiendo. Pero bueno, lo que toca, toca, sabéis que es un live, Road to, lo que me saque, me saco. Si lo hago mal, lo hago mal. Ahí está la gracia de los Road to, así que... Ahí estamos uniéndonos, maquinotes, vamos allá, a ver. Vamos allá. Pueblo el pelo, quítate. Pistolica, vámonos. Se abren en mi equipo, ¿no? Claro, claro. 6 para 4, no. Es que, es que fui bajo. Ahí. No hay nadie. Arriba. ¡Uy! ¡Uy! No le ha gustado donde le había plantado. ¡Mirale, MLG! Vamos para adentro. ¡Tío, me los quitan a todos! ¡Oye! Claro, no tengo balas, ¿qué hago? O sea, cuchillo. ¡Ay, señor! Me ha aturdido, ¿no? Cuidado, que la ha cargado. Bueno, pues bien. Cero asistencia que me llevo. ¡Qué raro, ché! No mato a nadie. Me los quitan a todos del GP, todo. Arriba la casa está. No sé si se oirá como le meto al mando, pero vamos, le estoy dando unas acciones. Atentos, equipo Delta. UAV enemigo avistado. No, me... Es que... ¡Ay, señor! Tengo asistencia. ¡Mira, Clint Eastwood! ¡Client Eastwood! ¡Dale! ¡Todo otro equipo! ¡Madre mía, tú, tío! ¡El Clint Eastwood se une! ¡Oh, oh, 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 oh! Dos pipas. Ahora sí. Ahora sí que pinta bien. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Poco a poco, poco a poco, poco a poco, que llevas una pistola, no una SMG. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Me apunto a la fiesta, chavales. Tengo aquí unos cubatitas y entro para adentro. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh! Para acá. Tú. ¡Eh, qué falso! Oye, pero si te ha acuchillado Venga, hombre Vaya motivado Eh, eh, eh Que me atropellas Motivado este tío de ahí Ahora sí se va Entra, me he cagado Clenicbull Clenicbull soy yo Bueno, bueno Ya están ahí todos Vamos para allá, ¿no? Ya sabéis Vamos donde está la fiesta Nos gusta la fiesta Y es donde vamos El primero Aquí hay otro que está a puntito De morir y lo sabe También, ¿a qué lo sabes? Es como si A ver, este Uf, ahora sí que estoy jodido No, para nada Vale, vale, MLG, vale Vale, MLG Oye, tío Oye, tío Oye, tío Bueno ¿Qué deciros? No sé Me he puesto esta pipa Porque necesitaba algo con balas Como dije en el primer episodio Y esta lleva bastantes Así que Me he puesto esta con el silenciador Para que no me vean Porque si me pongo la El arma sin silenciador Me verán el balanchi y ya estaré muerto, ¿no? Si me pongo esto Estoy detrás de ellos Y a lo mejor ni se enteran De que De que estoy por allí Y todo eso Bueno 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 Bueno, bueno Bonito, barato, ¿no? Aquí hay uno por el parque Recogiendo Unas flores Vamos a ver Donde está El del parque Se ha pirado Se ha caído el columpio o algo Oh Te aturdo, hombre Capitán, que te aturdo Me estás esperando, ¿ves? Uno, dos, dos A ver, MLG Vamos para dentro Uf, uf Esos tiros grandes, ¿eh? Bueno Vámonos para otro lado Que están todos allí Me parece que aquí hay alguien, ¿no? Aquí En el medio A ver Donde se han ido, tío Aquí arriba Me ataca bastante malo con las pistolas Esto hay que decirlo Pero Y justamente entra Y se esconde detrás de eso Buah 8 asistencias Esto es jugar en equipo Chavales Esto es jugar en equipo No lo demás Pero bueno Todo es Bueno, bueno, bueno Vale Toma La última mía Vamos Comandazo Para ganar Bueno, chavales Episodio 3 Me voy a jugar otro modo de juego Ya A ver que me toca 8 asistencias Toma Comandazo, ¿eh? Le saco ahí Todos los billetes Así que nada, chavales Les like y favoritos Ayudan muchísimo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!